Los espero acá, dentro de una semana, en la máquina de la risa. Hoy me llamó el jefe del canal. Los milicos lo están amenazando. Diego. El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que otorga más carta blanca para la represión. O dejan de hacer sketches sobre el gobierno y los milicos, o se acabó el programa. ¿Y de qué nos vamos a reír entonces? ¡Abran! ¡Policía militar! Tenía un subversivo en su casa. Cada día hay más arrestos, más interrogatorios. Diego, hay maneras de ayudar sin tener que mancharte las manos de sangre. Listo. Vamos a mostrarle a su realista que se está convirtiendo en el país. ¿Qué se creen? Que no me doy cuenta de lo que están haciendo. Reescríbanlo entero. Vaya con cuidado. No se meta en problemas. Si llega el momento, habrá que irse con la música de otra parte del hito. Eso tampoco puede caber bien. Hay cosas para las que nunca estás preparado. Hasta que no las haces. Ellos saben cómo encontrar tu culto débil. La bala que quería petarme bien adentro. Era la bala del miedo. No. ¡Gracias! Gracias por ver el video.